Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde la comunidad Benito Juárez, es perteneciente a la región de la Sierra Norte, donde se está llevando a cabo el vigésimo aniversario de los pueblos mancomunados, promoviendo un ecoturismo sustentable. A continuación, la información. En el evento inaugural, el agente municipal de Benito Juárez, Nelson Ceballos Hernández, emitió las palabras de bienvenida a los presentes, donde explicó que las rutas de la naturaleza de los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca, representan una actividad comprometida por un turismo responsable bajo el control comunitario desde el año 1993. Con una red de 100 kilómetros de senderos rurales para caminantes y bicicleta de montaña, así como los servicios turísticos de cabañas, salón de usos múltiples, áreas de acampado, comedores y tirolesa, entre otros, las poblaciones de San Miguel Amatlán, Latubi, Benito Juárez, San Antonio Coajimoloyas, Llano Grande y La Nevería, tienen la finalidad de garantizar la conservación del patrimonio natural a través de la creación de un ecoturismo responsable. Por su parte, Angelina Martínez Pérez realizó la ponencia titulada Expedición de Sierra Norte, Pueblos Mancomunados. Es un área natural de excepcional belleza, considerada por el Fondo Mundial de la Naturaleza como única en el mundo por su riqueza biológica. Es, por tanto, uno de los mejores sitios para la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura. Es en esta sierra donde se ubican los pueblos mancomunados, uno de los ejemplos más sobresalientes de organización comunitaria en México, quienes desde 1993-1994 hemos adoptado el ecoturismo como una de nuestras actividades principales. Y así fue como se develó la placa conmemorativa del 20 aniversario de los pueblos mancomunados. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, reportó Metzli Beltrán.